¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a otro programa más de la quinta temporada de entrevistas. Vamos a saludar como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden que estamos también en Spotify, donde pueden encontrar las más de cuarenta entrevistas que llevamos de estas cinco temporadas. Escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recuerden que lo que buscamos es, además de tener una conversación con nuestros invitados, tenerla también con ustedes. Así es que anímense, manden sus preguntas, saludos, recomendaciones. Y bueno, recordar que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, además de conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, como decimos, por qué no reflexionar en torno a ello. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de microorganismos, de virus, de bacterias, de COVID, de vacunas, de la evolución de la humanidad, del impacto de los virus en términos históricos y socioeconómicos, del cambio climático, del colegio nacional, de la importancia de la divulgación científica y de mucho más. Y tenemos una invitada de lujo, una de las biólogas más reconocidas de nuestro país, premio de microbiología, Carlos J. Finley, que le entregó la Unesco, premio Tuas en biología, y bueno, otros premios como el Universidad Nacional 2013. Y bueno, quiero dar la bienvenida a la doctora Susana López Charretón. ¿Cómo está, doctora? Hola, Omar. Muy bien, gracias. ¿Tú? ¿Qué tal? Qué bueno, muy bien también. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio que nos da. Sabemos que está muy ocupada, haciendo muchos proyectos, y se lo agradecemos muchísimo. Con gusto, claro. Oye, yo quería empezar preguntándole justo, pues, ¿cómo ha vivido una viróloga estos dos años? Sé que, bueno, me imagino que son sentimientos encontrados por todo lo que ha dejado la pandemia, pero también quisiera entender que, pues, es un momento importante para una viróloga. Esto de las pandemias no se da tan frecuentemente. Bueno, sí se da, pero me imagino que a los virólogos, pues, les lo tendrán en algún momento de su vida, o a lo mejor no, pero puede ser a lo mejor cuando están más pequeños, cuando a lo mejor ni sabían que iban a estudiar virología. Pero a usted le toca en este momento. ¿Cómo lo ha vivido? ¿Cómo ha vivido estos dos años desde el inicio? Pues lo he vivido como todos los virólogos en el mundo. La realidad es que nunca nos imaginamos que iba a haber este tipo de problema tan serio. Ya habíamos pasado por varios de estos brotes epidémicos. Desde la pandemia del 2009 ya trabajaba yo mucho en esto y hemos tenido brotes de ébola y de zika a lo largo de los años, pero esta vez el brote, bueno, y la pandemia de SARS-CoV-2 nunca nos las imaginamos. Y, bueno, te digo que nos pasó a todo el mundo porque en el mundo entero hay muy poca gente que trabaje justo con este virus. Ok. Los virólogos trabajamos con virus en especial, no trabajamos con todos los virus, sino que escogemos un virus. Claro. Y tenemos especialidad en algún virus. Y en el mundo entero hay muy pocos investigadores que trabajen con coronavirus, con el virus que es SARS-CoV-2. Entonces, en todo el mundo, muchos laboratorios se reconvirtieron a trabajar con lo que estaba cerca de sus manos y de su conocimiento para poder ayudar un poco en la pandemia. Claro. La especialidad de ustedes es rotavirus, ¿verdad? Sí. Es un virus que da diarrea en niños y, bueno, toda la vida he trabajado en rotavirus. Y, bueno, sabiendo que, bueno, no sé si sea tan cierto, pero, bueno, se ve en la historia que más o menos cada 100 años, ¿no?, se viene dando una epidemia o una pandemia. ¿No la esperaban tal cual como venía entonces? Lo de cada 100 años ojalá fuera cierto, porque en realidad ya hemos tenido muchísimo más que eso, ¿no? O sea, la más sonada es la de 1918, una pandemia que tuvimos de influenza en 1918, en la que se murieron 50 millones de personas. Eso creemos, porque entonces no teníamos los métodos para contar y para comunicarnos tan fácil como ahora. Claro. Pero después de esa hemos tenido ya muchos brotes. El más, que más asustó fue la pandemia de 2009, que supuestamente empezó en México. La H1N1. La H1N1. Y justo entonces ya estaba todo un plan de preparación para las pandemias, porque sabemos que mientras más personas hay en el mundo, mientras más movimiento hay en el mundo, pues es más fácil contagiarse y que se causen este tipo de infecciones. Entonces, sí, ya lo esperábamos. Y de hecho, lo que ha sido sorpresa es quién la causa. O sea, cada vez se espera. No sabemos qué virus puede causar una pandemia del tipo que causó el SARS-CoV-2 ahora, por ejemplo. Claro. Y como dice entonces, hay pocos virólogos que se especialicen en coronavirus. Entonces, está ahí un poquito la clave de lo que pasó, ¿no? Y a raíz de... Pues mira, tenemos la suerte. Ay, perdón. Tenemos la suerte de que en el 2002 hubo un brote epidémico muy fuerte del SARS en China. Ok. Ahí hubo 800 casos. Fue una enfermedad respiratoria severa muy fuerte que la gente no sabía lo que era. Y afortunadamente no pasó a mayores, pero ahí entonces empezó a tener... La gente empezó a poner un poco de atención en coronavirus. Ok. Luego, 10 años después, hubo un brote otra vez de un coronavirus, pero que se llama MERS en el Medio Oriente. Ok. Que salió, bueno, que lo tuvieron principalmente personas que estaban en contacto con camellos contagiados. Entonces, como que empezamos a ver que los coronavirus ya eran importantes, pero aún así tenemos enfermedades infecciosas de virus mucho más llamativas, como HIV o como hepatitis, por ejemplo. Y entonces poca gente estudiaba coronavirus. Ahora ya creo que va a haber mucho más. Me imagino. Y bueno, la pregunta es también, ¿qué se ha aprendido? ¿Qué hemos aprendido a partir de esta pandemia, de estos dos años? Pues hemos aprendido a muchos niveles. Hemos aprendido que necesitamos estar preparados, que necesitamos mucha investigación, mucha innovación y mucha tecnología en el mundo, pero en nuestro país, muchísima. O sea, que los problemas no se resuelven desde adentro de los problemas. O sea, si estás adentro de un huracán no vas a poder resolver nada. Necesitas estar preparado. Ese es un aprendizaje para nosotros y para muchas personas en el mundo. Pero lo que sí podemos ver o tomar como aprendizaje es que países como Estados Unidos y como Alemania, por ejemplo, que ya estaban preparándose para tener algo así, y pudieron desarrollar rápidamente sistemas de diagnóstico y sistemas de vacunas, ¿no? Que es afortunadamente lo que tenemos ahora. Entonces, esa es una de las lecciones más importantes. O sea, que tiene que haber una inversión muchísimo más seria en ciencia y tecnología en el mundo, pero en México especialmente. ¿Cómo vio usted ya ahorita, como se dice a Toro Pasado, el manejo de la pandemia en México en particular? Pues, o sea, yo creo que ha sido un... Es muy fácil juzgar desde afuera, pero es muy difícil cuando estás justo en el problema, ¿no? O sea, yo creo que desde afuera tú dices, podrían haber hecho esto o podrían haber hecho esto otro. Pero no es tan fácil. O sea, yo creo que una de las cosas maravillosas que se hizo fue conseguir vacunas. Porque a pesar de que no se producen en México, se consiguieron mucho más rápido que en otros países. O sea, ya sé que tenemos un popurrí de vacunas que te toca la que te toca, ¿no? Pero se consiguieron y eso nos ayudó muchísimo. Quizás el manejo de la información no ha sido muy bueno. Nos tratan como niños, ¿no? O sea, eso de que ya vamos a llegar al pico de la epidemia y se va a acabar. Ya mero, ya mero. Ya casi llegamos. Yo creo que nos pueden hablar como adultos y lo podemos entender muy bien, ¿no? Ya sé que no tienes que causar miedo, pero sí causar precaución. Sí tienes que explicar un poco más claro las cosas y ser un poco más abierto. No creo que sea fácil y lo que te digo es que es muy fácil juzgar cuando estás afuera del asunto, ¿no? Claro. No, y como dice, pues hay muchos factores desde los económicos que también pesan mucho, ¿no? Que creo que también se trataron de cuidar, entiendo, como decía yo a Toro pasado. Y creo que un poquito por eso era también el manejo de la información, ¿no? Como se dio. Sí. Ahora este es un problema mundial, ¿eh? O sea, no, no, o sea, estamos muy centralizados en juzgar a nuestro país, pero yo creo que en distintos países les fue, todavía les va de maneras muy complejas, ¿no? En China siguen haciendo, por ejemplo, estos encierros, encierros de meses de gente que no puede salir ni a una cuadra, ¿no? Y, pues, ahí nos quejaríamos mucho más. Entonces, como que ha habido ensayo y error en muchas partes del mundo. En muchos lugares dijeron, pues, órale, enfermense. En Londres hicieron eso al principio, ¿no? Sí. O sea, no importa ya lo que pase. Buscando la inmunidad de... De rebaño. De rebaño. Y a la mera hora, o sea, se dieron cuenta que ese no era el camino, ¿no? Se enfermaron muchísimo, muy rápido. Entonces, pues, sí, ha sido ensayo y error en todos los países, no nomás aquí. Claro, claro. Oye, y algo que por ahí, pues, he escuchado mucho y sobre todo que la gente pregunta es la razón de por qué las secuelas del COVID-19 en particular han sido tan diversas. Entonces, gente que tiene algunas secuelas, pues, con cuestiones de ansiedad, de depresión o algunas otras. ¿Se sabe? ¿Se sabe el por qué es tan diversa este tema de las secuelas? No. Fíjate que esa es una de las lecciones que estamos teniendo. Quizás muchas enfermedades virales te dan secuelas, pero nunca habíamos tenido tantos pacientes al mismo tiempo, ¿no? Tanta gente enferma al mismo tiempo. Y lo que se ha visto es que, sobre todo al principio de la pandemia, mucha gente que había pasado por COVID empezó a tener mucha ansiedad y empezó a tener insomnio y angustia. Entonces, la explicación de los médicos, entonces, fue, pues, imagínate que te dicen que tienes COVID y estás viendo que se está muriendo la gente, pues, qué pánico. Y entonces la gente queda como con un estrés postraumático. Pero la realidad es que no. La realidad es que ya al paso de los años, de los dos años que hemos tenido la pandemia, esos síntomas los tienen muchas personas ya aún cuando no tuvieron una enfermedad grave. Exacto. También tienen problemas de mucha fatiga, de dolores musculares. A veces tienen problemas de respiración. De memoria incluso también, ¿verdad? Ay, sí, de memoria. Sí, sí, ¿verdad? Y las causas como tales se están investigando. Y por qué a cada quien nos va diferente es que somos individuos. O sea, si tú te pones a pensar y platicas con tus amigos, a cada quien nos fue diferente con COVID, si ya te dio, o con la vacuna, si ya te la pusieron. Con las mismas vacunas muchas personas dicen que les dolió horrible o que les dio una fiebre espantosa y a otros no nos hizo nada. Entonces, somos individuos y tenemos particularidades muy especiales, ¿no? Y es parte de lo que dice que se va a seguir estudiando, ¿no? Es parte del aprendizaje que se tiene que dar, pues todo esto, ¿no? Todo este tema de las secuelas y algunos otros más que me imagino que dio esta pandemia, ¿no? Sí, sí. Sí, ha sido un aprendizaje enorme en muchísimos sentidos, ¿no? Desde el principio de la pandemia, por ejemplo, que la gente se moría y los médicos realmente no sabían ni qué hacer, ¿no? Claro. A mediados de la pandemia en la que ya sabíamos que había que ir manejando con ciertos medicamentos ni antes ni después, ¿no? Anticoagulantes y tipo cortisona después de los primeros días. Como que todo ese manejo se fue aprendiendo al vuelo. Claro. Pero pues todo eso ha sido aprendizaje, sí. Claro. Y afortunadamente las vacunas, ¿no? O sea, que ese sí fue el exitazo de la vida porque nunca lo esperamos. Ahorita vamos a hablar un poquito de las vacunas y también de algunos aspectos básicos de los virus, pero quería preguntarle así de entrada algunos de los mitos que hay. Por ejemplo, el tema de, pues, algunas personas todavía lo dicen, de que pudo haber sido causado por el hombre todo esto como un arma biológica. O sea, ¿se pudiera dar esto? No, 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 no en este momento. Y lo que sabemos es que desde el principio que se secuenció, o sea, que podemos leer el material genético de este virus, lo que se puede hacer es tú lo metes, digamos, que a Google, algo como Google. Sí, sí. A bancos de información. Y entonces lo primero que arrojaron esos bancos de información fue que el virus que estábamos viendo que estaba causando COVID tenía familiares de murciélagos. Ok. Tenía ancestros, digamos, de murciélagos. Pues eso sí se dio desde el principio y se descarta cualquier tema de... Pues, o sea, lo que pasa es que tenían como 60 años el ancestro más cercano, el que sí que había, de los que se habían metido, digamos, que al banco de información. Y la otra teoría por la que estaba la gente muy sospechosa es porque en Wuhan hay un instituto de investigación que se llama el Instituto de Investigación de Wuhan y que justamente una parte de la investigación que hacen, y la hacemos en muchas partes del mundo, es cazar roedores, murciélagos, aves y buscar virus. Porque sabemos que muchos de los virus son... los virus que tienen las personas vienen de animales. O sea, son eventos de brinco, digamos, de un animal a una persona que se llaman eventos zoonóticos. La zoonosis, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, pues ya sabíamos, ya sabemos dónde hay que buscar y para predecir qué viene, estamos estudiando virus en muchos animales, entre ellos murciélagos. Entonces, una de las teorías es que en Wuhan, digamos que en el Instituto de Investigación de Virología de Wuhan, habían sin querer liberado, o bueno, habían tenido un accidente biológico en el que se hubiera liberado ese virus. La realidad es que después de años, de estos años de estudio, no había nadie que estuviera manejando este tipo de virus en Wuhan, en el Instituto de Virología. Y no hay personas del Instituto de Wuhan que hayan sido infectadas con el virus en los tiempos en los que se presentaron las primeras infecciones. Entonces, como se imaginaba uno, el accidente es que alguien trabajando en el laboratorio con el virus se infectara y fuera al mercado y contagiara a alguien más. Pero eso no se pudo mostrar. Y ya más recientemente, lo que sí se ha encontrado es que en el mercado de Wuhan, donde se propuso que se originó la enfermedad, en muchos de los mercados de China, igual que en México, se venden animales vivos, animales en pie. Y acá no es tan común, pero sí es, ¿no? O sea, si vas al mercado de San Juan, te puedes comprar muchos animales en pie. En China es mucho más común que la gente compre el animal que quiere en fresco y te lo pueden preparar ahí mismo, ¿no? Ok. Te lo, como la carnicería. Sí, sí. Entonces, eso, pues, hay un contacto muy cercano entre muchos animales porque están en jaulas y con las personas. Entonces, en las zonas donde se estaban vendiendo animales, los mercados se cerraron cuando empezó la pandemia. Se vaciaron el mercado de Wuhan, pero en los desagües de las regiones donde estaban esos animales, hicieron estudios de genética y encontraron SARS-CoV-2. Entonces, aparentemente, viene de algún animal intermediario entre el murciélago y algunos de los animales que se venden en pie en los mercados. Ok, qué interesante. Oiga, y bueno, de otro tipo de mitos, mucho más del día a día, ¿qué tan cierto es, por ejemplo, que con el frío o estando descalzos se puede activar un virus? Que muchas veces se dice, ¿eso es cierto o no es cierto? ¿Pudiera ser? Pues, lo que pasa es que tu sistema inmune y todo tu sistema de homeostasis, el que te mantiene la temperatura y todo, siempre es, o sea, está en un equilibrio muy bueno, ¿no? Si tú lo pones en condiciones extremas en que estresas a tu sistema de homeostasis, puedes estresar a tu sistema inmune. Entonces, pueden bajar tus defensas un poco y puedes enfermarte más fácilmente, ¿no? A lo mejor siempre estamos rodeados de virus todo el tiempo, siempre, todos. Sí, sí, sí. Pero tú tienes un sistema inmune que te está defendiendo todo el tiempo. Entonces, cuando bajan tus defensas por estrés, por cambios de temperatura fuertes, a lo mejor bajan un poco tus defensas y entonces los virus aprovechan para infectarte, ¿no? Bueno, pero no es como que si te enfrías, te enfermas. Ok. Leía por ahí que en invierno pudiera ser, porque estamos más tiempo en lugares cerrados y con gente mucho más cercana. No sé si eso también pudiera ser, que pueda activar los virus y que pueda activar más bien el contagio, ¿no? Hay dos cosas. Una es, por ejemplo, los virus de influenza, cuando te da influenza, los virus de influenza se replican principalmente en vías aéreas superiores, en las narices, porque está más fresco. Pero es una cosa de medio grado, o sea, no es como un frío espantoso. Lo que sí sabemos ahora y que aprendimos en la pandemia es que estar en lugares cerrados, con ventanas cerradas, con poca ventilación, es un caldo de cultivo para cualquier virus. Ok. Yo lo que digo es, como un ejemplo, es si te metes en un cuarto con alguien que está fumando, en un rato ya hueles tú a cigarro. O sea, ya todo el cuarto se llenó, es lo mismo, estamos respirando todo el tiempo y si hay una persona infectada, pues ahí está manteniéndose en el ambiente el virus. Claro. Entonces, de ahora en adelante, yo creo que este no es solo para SARS-CoV-2, es para influenza, es para muchos virus respiratorios principalmente que se contagian por aerosoles. Claro. Y por eso hay más virus en invierno, porque las personas se juntan más y se cierran las ventanas porque entra el aire, ¿no? O sea, porque hace frío. Entonces tenemos que aprender a vivir diferente. Oye, y hablando de eso, justamente, ¿a partir de esto se recomienda que el cubrebocas ya se use de manera, pues, ya para siempre, sobre todo en lugares cerrados? ¿Sería lo mejor? Pues sí sería lo mejor. O sea, la realidad es que es una cuestión cultural que, o sea, si tú has ido a alguna parte de Asia, yo alguna vez hice un viaje a Asia y es sorprendente la cultura porque hace muchos años que usan cubrebocas. No para todo el tiempo, pero si una persona tiene gripa, por ejemplo, y va a salir, usa su cubrebocas para proteger a los demás. Pero si se meten a lugares cerrados, se ponen el cubrebocas sin que nadie se los pida, ¿no? Ellos saben que hay muchas posibilidades de contagio y es tan común que en los Oxxos, o sea, en las tiendas como Oxxos, hay estantes completos de cubrebocas. Ahorita no suena raro, pero hace dos años conseguir un cubrebocas solo era la farmacia. O sea, ¿dónde conseguían, no? Sí, y se veía raro alguien que tuviera cubrebocas, ¿no? Rarísimo. Entonces ahora yo creo que no es mala idea, o sea, ya nos acostumbramos, si vas a estar en un lugar cerrado. Claro. O si estás enfermo y tienes que salir, la realidad es que también ayuda, que tú, ¿no? Que eso también tiene que cambiar, debería de cambiar en los trabajos, ¿no? Ya no es de que me siento mal y soy muy buen empleado y voy a trabajar enfermo, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. En la universidad por lo menos sí pedimos que la gente con síntomas gripales no se presente. O sea, no podemos pedir pruebas porque sería una locura, ya ves lo difícil que ha sido tener pruebas. Pero sí puedes decirle, si tienes síntomas en este momento, pues no vengas. O sea, trabajamos en línea. Y más que ya se vio que se puede trabajar a distancia. Claro. Creo que todo eso nos debió de haber, pues, caído al 20, como se dice, y trabajar o vivir ya de otra manera, ¿no? Con estos aprendizajes. Sí. Oye, quería preguntarle ahora. Y lo notas, ¿cuántas veces te has enfermo? Ay, perdón. Que la otra cosa que se nota es que han bajado muchísimo las enfermedades respiratorias. Eso es cierto. Porque nos estamos cuidando no solo de SARS-CoV-2, sino de todo, ¿no? De todas, claro. Sí. Y el cubrebocas y la sana distancia ayuda. Claro. Tarde que temprano, ¿no? Eso es cierto. Eso es cierto. Oye, le quería preguntar ahora que, pues, bueno, está, se supone que pasando el COVID, pero ahora tenemos lo que es la viruela del mono, que por ahí leía que no necesariamente creo que es del mono, de simios, sino creo que viene de roedores, es lo que leía. No sé qué tanto se ha, pues, descubierto de esto. Y entiendo, usted nos dirá ahorita, que no es tan grave de momento, pero bueno, usted díganos un poquito en qué estamos. Sí, mira, sí es cierto que no es de mono. O sea, la viruela, esta viruela es principalmente, este virus es principalmente de roedores, de ardillas, de animales de la selva. Ok. Y lo que pasa es que es fácil de contagiarse con otros animales. Y aparentemente una colonia que viajó a Dinamarca, una colonia de monos que viajó a Dinamarca para experimentos o para alguna cosa, se había contagiado con viruela de roedores. Ok. Y en Dinamarca caracterizaron el virus que traían estos monos y entonces le llamaron viruela del mono. Ok. Pero en realidad no es del mono típicamente, ¿no? Y este es un virus que existe desde hace muchísimos años, bueno, es endémico en África Occidental y en África Central. Es un problema tremendo porque existe, existe la viruela, este tipo de viruela, se llama del mono, pues, en África hace muchos años, pero desafortunadamente son países pobres y entonces no hay mucha visibilidad, ¿no? Y entonces ha habido muy poca investigación y muy poca ayuda para este tipo de brotes. Este virus es de roedores y normalmente se contagia a las personas por contacto directo con un roedor o una ardilla que la gente caza para comer y muerden a las personas o rasguñan o la misma sangre, te puede contaminar y puedes desarrollar viruela, este tipo de viruela del mono. Ok. Que se contagia entre personas no es muy, no es muy eficiente. Ok. Los brincos zoonóticos son, un virus de animal contagia a una persona, ese es el brinco zoonótico. Eso es común. Pero lo que no es común es que el virus se adapte a replicarse muy bien en una persona y empiece a preferir, digamos, infectar a otras personas y se adapta a replicarse de persona en persona. Ok. Que es lo que nos pasó con COVID. Hubo una adaptación excelente y SARS-CoV-2 ahora infecta excelentemente personas. Con monkeypox no parece ser el caso. Ok. Parece ser que son brotes de cuatro o cinco pases en personas y luego como que baja la replicación. Ok. Este virus es primo hermano de la viruela que fue una enfermedad tremenda, o sea que causó una mortalidad enorme hace muchos años. Por varios siglos, ¿no? Y para la que, varios siglos, sí, sí, varios siglos. Sí. Y que, bueno, de hecho fue la primera vacuna que se realizó por Jenner. Exacto. Y, bueno, esa vacuna fue súper efectiva, ¿no? La hicieron antes de que supieran siquiera que era un virus, ¿no? La hicieron en 1790 y algo o 1789 Jenner sin saber que era virus. Entonces, simplemente desarrolló un, digamos, algo con el que infectaba a personas y logró controlar la infección. Y esa misma vacuna sirvió para erradicar esta enfermedad tan espantosa. Desde 1980 ya nadie en el mundo se vacuna de virus. Se erradicó en 1980, ¿verdad? Porque se erradicó, entonces. Prácticamente pronto, ¿no? Bueno, hace muy poco. Claro. Después de que duró, pues, 10 siglos. Sí. Que sí fue un avance impresionante, ¿no? Esa vacuna y esa erradicación. Sí. ¿Y qué tan grave es ahorita o qué tan grave pudiera llegar a ser la viruela del mono? Lo que se ha visto es que no es mortal. Siempre hay casos de muerte, pero no es tan mortal. Es más bien, aparentemente, muy dolorosa y muy molesta, ¿no? Para la gente que la tiene. La presentación de monkeypox que se está viendo en el mundo es un poco atípica. La que esperaban los médicos es tener muchas pústulas en las palmas de las manos, los pies y la cara. Ok. Que es muy visual. Sí. Que si tú ves a una persona así, pues no te le acercas. Claro. Pero en este caso parece ser que es muchos de los enfermos, de los infectados de este tipo de viruela del mono, tienen menos de 10 lesiones y son lesiones que están principalmente en regiones genitales o dentro de la mucosa de la boca. Ok. No son tan visibles. Visibles. ¿No? Ok. Pero parece ser que son muy molestas, muy dolorosas y de larga duración. O sea, son como dos o tres semanas con este tipo de... y muy contagiosa. Ok. Ok. Oiga, y bueno, hace poco también en justo Nueva York se decía del virus de la poliomelitis. ¿Qué tanto se sabe de esto? Oye, tú, estamos hablando... Estamos horrorizando al mundo entero. Sí. Esa es una tragedia porque la poliomelitis es una enfermedad que muy poca gente conoce ahora. Gracias, justo gracias a una vacuna, a un par de vacunas muy efectivas que ha habido en el mundo, ¿no? La poliomelitis causa estas deformidades, bueno, este problema musculo-esquelético que la gente pierde la movilidad de sus músculos, principalmente las piernas. Pero lo más serio es que también causa un problema en muchas personas de respiración. La gente ya no puede respirar por sí misma. Los músculos de la... Entonces, mucha gente puede perder la vida. Es una enfermedad horrible. Ok. Y tenemos vacunas muy, muy buenas. O sea, hay una vacuna que es la vacuna que se arrolló un señor que se llama Sabin, que es una vacuna oral, que es la que le daban en las campañas a los niños. Ok. Sí, sí. Que esa vacuna es un virus, digamos que debilitado, que se replica en tu intestino. Ok. Provoca inmunidad, o sea, causa la inmunidad, pero el problema es que lo excretas, ¿no? O sea, al replicarse en tu intestino, pues lo excretas. Entonces, siempre tenemos polio ahí circulando, polio vacunal, pero circulando. Ok. Y luego hay otra vacuna que es una vacuna inyectada, que es la vacuna inactivada, que es de Sol. Ok. Que esa vacuna es menos buena porque se tiene que estar dando refuerzos. Pero entonces, empezamos a, se empezó a vacunar todo el mundo con, primero con la oral. Ok. Y ahora en muchas partes del mundo están cambiando a la inactivada. Ok. Todo bien hasta aquí. El problema es que, pues sí, o sea, dependiendo del país en el que estás, la vacuna que te toca, pero todo estaba bajo control. El problema es que ahora tenemos muchos antivacunas. Exacto. A pesar de los pesares, hay toda una, pues un grupo de personas que cree que ya no necesitamos vacunas a pesar de esto. Y entonces, mucha gente empezó a dejar de vacunar a sus hijos de sarampión y de polio y de muchas otras enfermedades. Y entonces, estamos dándole chance al virus de volver a atacar, ¿no? Y entonces, aparentemente, una persona que viajó de algún país en el que estaban utilizando virus del oral que se replica, llegó a Nueva York y desarrolló o alguien se contagió con el virus vacunal, pero este virus varió, hubo cambios, hubo una variante que empezó a provocar enfermedad y ese es el problema que tenemos ahora. Pero lo tienen las personas que no se han vacunado, ese es el problema, esa es la realidad. Ok. ¿Y qué se recomienda ahí en ese caso? Entiendo que solo es Nueva York al momento. ¿Qué se recomienda? No sé, usted díganos. Es que vacuna hay, o sea, esa es una de las vacunas que hay a paso, ¿no? Desde hace ya mucho, ¿verdad? Anillos, digamos, sanitarios en los que las personas que están alrededor de un punto de contagio se vacunen todas, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Ok. Se nos viene algo parecido porque ha habido una bajada de vacunas para los niños en México por falta de vacunas. Y entonces los esquemas de vacunación que tenemos, toda nuestra cartilla de vacunación no se han cumplido muy bien. Entonces, sí tenemos que poner al día a todos los niños con las vacunas, ¿no? Que antes, pues he leído y, bueno, lo he vivido, que antes esos programas eran muy efectivos, ¿no? Y ahora cambiaron y no están siendo tan efectivos. No es el programa. O sea, la realidad es que los programas, bueno, fueron, llegamos a tener el 80% de la población vacunada que es buenísimo, de este esquema básico. Exacto. El problema es que se ha dejado de comprar vacunas, ¿no? Ok. Hubo un tiempo que en México se producían vacunas. Ahora ya no se han ni siquiera comprado. Entonces, a pesar de que, bueno, ¿para qué haces campaña si no tienes vacunas, no? Claro. Por eso han bajado la tasa de vacunación en los niños. Y en esta época de COVID fue terrible porque, pues, todo, o sea, toda la atención se fue a insumos de COVID. Y se dejaron otros. Ok. Sí. Pues ahí hay un foco rojo, como usted dice, ¿no? Sí, ¿no? Oiga, y bueno, pasando a, pues no es otro tema, pero sí vamos a darle un poquito un vuelco. Usted, ahora que en 2021 entró al Colegio Nacional, su plática se llamó El maravilloso mundo de los virus. Y justo quería entrar un poquito a esto. La virología es una, pues, rama, entiendo que es rama de la biología, ¿no? Pero que lleva no tanto tiempo, se puede decir que es una, pues, rama relativamente joven, ¿no? Y aquí yo puse algunos de los que leía que son, pues, de los padres, ¿no? De la, de la virología. Y la verdad, la verdad sí es una, pues, ciencia fascinante, un mundo maravilloso, como usted lo definía ahí en su plática. Y ahorita quiero entrar un poquito a todo esto, pero, bueno, si nos puedes decir un poquito de, de, pues, los inicios de la virología y de cómo ha venido, pues, evolucionando, ¿no? Y ahorita vamos a entrar un poquito a cuestiones más básicas de qué son los virus y cómo, cómo actúan y todo eso. Pero un poquito si nos puede dar esta introducción. Sí, pues, o sea, yo lo que diría es que a lo mejor los virus entraron tarde en la historia de la biología, justo por su tamañito, ¿no? O sea, los virus son tan pequeñitos que en los microscopios de, 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 de principios de, de siglo XIX, pues, no los alcanzábamos a ver, ¿no? O sea, en realidad podíamos ver las bacterias que eran algo chiquitito que se movía por ahí, pero los virus no se, no se pueden ver con un microscopio normal. La realidad es que los virus son tan pequeñitos que, que necesitamos microscopios especiales para verlos, ¿no? Y la otra cosa es que a lo largo, como empezaron a hacerse estudios, las bacterias tú las podías poner en, en comida o en algún caldito y al día siguiente ya tenías muchísimas, las bacterias se pueden reproducir, ¿no? Y los hongos igual, o sea, un pan lo dejas y al rato ya tienes una colonia de hongos ahí, ¿no? Y los virus no, los virus no se pueden replicar en, en, digamos que en, en medios líquidos, en medios de cultivo. Entonces, era algo como un ente que no sabíamos, era algo que, que no cumplía con las reglas, digamos, de la biología. No se podía ver, no se podía reproducir en ningún medio y entonces, pues, era algo como que no existía, ¿no? Claro. Pues, sí, no, hasta que empezaron a ver que había, por ejemplo, manchas en, en, en las, en las hojas de tabaco. Hay virus, el virus que hace como manchitas en el tabaco se llama el virus del mosaico, el tabaco. Entonces, lo que empezaron a hacer fue agarrar una de esas manchitas y, y, y tocar otra planta y se podía ver otra vez una manchita. Entonces, ahí había algo que estaba causando la enfermedad, ¿no? Y después esos, esos machacados de tabaco los empezaron a, a tratar de crecer en medios y tal, pero lo que también hicieron fue filtrarlo por, por filtros de vidrio muy chiquititos, en los que no pasaban las bacterias y en ese líquido que se filtraba, lo volvían a poner en una planta y volvía a causar la enfermedad. Y si pasaban los virus. Los virus son chiquititos y pasan. Entonces, ahí fue cuando empezamos a ver que había otro tipo de microorganismos que se, que no se pueden replicar por sí mismos, que requieren de otro ser vivo para replicarse, ¿no? Que no los podemos ver, pero que los podemos, son tan chiquitos que los podemos filtrar, quitarles todas las bacterias y reproducir un enfermedad. Que de ahí viene la controversia de si son seres vivos o no, ¿no? Que, porque necesitan una célula y por ellos mismos no se pueden reproducir, ¿no? Ajá. Sí, no se pueden reproducir por sí mismos, pero una vez que entran en una célula, dominan totalmente a la célula, o sea, hacen que la célula... Aquí ponía unos ejemplos. Sí, una vez que entran, hacen o sí, establecen totalmente el control de la maquinaria de la célula y se apoderan de ella. Entonces, es casi semántico decir si son vivos o no. Es como una semilla que si no tiene agua, pues tú dirías, esto es inerte, ¿no? Claro. Y le pones agua y entonces empieza a florecer, o sea, empieza a crecer. Un poco es así un virus, tiene el estado inerte cuando está fuera de una célula, pero una vez dentro de la célula, no es como que pasee por la célula, es que la controla absolutamente y se apodera de ella, ¿no? Sí, de maneras muy interesantes. Entonces, pues esa es la parte de la maravilla de los virus, ¿no? O sea, porque lo que hacen adentro de una célula es impresionante. O sea, el poder apoderarse de toda la maquinaria de otro ser viviente para su beneficio es una maravilla. Que se dice que la secuestran, ¿no? Y hacen que trabaje para ellas y que se reproduzcan. Es impresionante, la verdad, como usted dice, el maravilloso y fascinante mundo de los virus. Es impresionante. Pues ese control que generan, ¿no? Sí, y lo más padre es que cada virus ejerce un control diferente. O sea, no es como que todos los virus hagan lo mismo. Cada familia de virus tiene maneras de engañar a la célula para que lo pueda replicar. O sea, entran a la célula y ciegan, digamos, los radares de la célula con herramientas diferentes cada virus para que la célula no los ataque. Porque a la célula no le gusta estar infectada. Entonces, digamos que arma toda una batalla de controles para que el virus no se replique. Y el virus hace muchas cosas para esconderse y que la célula no lo vea. Pero cada virus, cada familia de virus lo hace de manera diferente. Y luego, todos los ladrillos que se necesitan para reproducir su material genético y para hacer más cápsides, lo extraen de la célula. O sea, el virus no carga nada para traer sus propios materiales, sino que utilizan todo lo de la célula y todas las máquinas que tiene la célula para producir esos, digamos que, vestidos de virus, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar a esto? Veía por ahí que son estrategias que tiene. Pero yo no sé si se le puede llamar así, pero es una inteligencia que tienen estos virus para justo controlar. No sé si se ha llegado a ese tipo de estudio. Porque además, también, cuando ya infecta a las personas, lo que hace es mutar, justo para no eliminar a la persona o al animal que contagia, sino para sobrevivir con él, ¿no? Entonces, yo cuando leía eso, yo sí lo llamaba tipo de inteligencia, pero no sé cómo se le pueda llamar. Pues es, este, evolución. O sea, la realidad es que los virus, por ejemplo, esto que hablábamos de la zoonosis, que el virus está adaptado a crecer en una célula de un animal. Cuando entra a una célula de una persona, es completamente diferente la célula. Exacto. ¿No? Y entonces, el virus inicia su replicación, pero estamos diciendo que tiene máquinas de replicación que hacen miles de copias, ¿no? Entonces, muchas de las copias que hacen los virus, hacen muchos errores, no a propósito, pero quiere decir, la maquinaria de replicación del virus es muy defectuosa. Entonces, hace muchas copias malas, malas. Sí, entre no veías. Pero hace muchos ensayos, hace miles de ensayos. Uno de los cuales le funciona para poder empezar a controlar mejor a la célula. Entonces, todas las copias, pues, con algún error que no funciona, se eliminan. O sea, son no viables. ¿Y eso es la mutación? O no letales. O sea, están metiendo mutaciones en su material genético todo el tiempo. Todos los virus hacen lo mismo. Y eso les permite una adaptabilidad enorme. Se replican tanto que pueden estarse adaptando. Están haciendo muchos ensayos. Muchos no sirven. Pero por eso tenemos tantas variantes de SARS-CoV-2, por ejemplo. Porque se están replicando en tantas personas. O sea, hay miles de millones de copias del virus. Una de esas sale con una mutación que le favorece en algo. Y esa se selecciona. O sea, esa empieza a ser la ganadora, por decir así. Y empieza, pero sigue cambiando, sigue cambiando. Ahora, lo que también es padre es que las células también tienen sus estrategias de defensa. Entonces, muchas veces vemos que hay coevolución. O sea, el virus cambia y ya no, la célula no se puede defender de ese virus. Pero si el virus sigue replicándose, la célula puede modificar, no tan rápido, pero a lo largo de muchas generaciones empieza a haber células resistentes a ciertos virus. Entonces, sí hay una coevolución. Por eso no es inteligencia, a lo mejor. Es una cosa de azar, ¿no? Pero que finalmente tiene una selección evolutiva. Sí, totalmente. Impresionante eso. Y bueno, hablando también de cómo son, pues también es impresionante las formas que tienen, ¿no? Y yo le quería preguntar, ¿los colores no son esos, verdad? Porque creo que los colorean para verlos, ¿verdad? Ok. O sea, la realidad es que no los vemos a colores. Los vemos por microscopía, en realidad son blanco y negro. O sea, son tus aparatos ópticos y sí, se les ponen colores para poder distinguir las distintas partes, ¿no? Y para hacerlos atractivos, pero no son a colores. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Las formas son bien interesantes, ¿no? Son maravillosas, sí. Sí, 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 que son esféricos, poliédricos, complejos y helicoidales, ¿no? Pero son cada uno diferente, ¿no? Sí, y son estructuras geométricas fantásticas. O sea, son muy, muy estable. Sí, son una maravilla. Y hay una gran variabilidad de tamaños y de formas. También te acuerdas del ébola que parece un gusanito torcido. Ah, claro, claro. Sí, hay muchas formas, ¿no? Y bueno, hablando justamente de las maravillas, pues habría que hablar también, como decía usted hace rato, pues estamos llenos de virus por todos lados, ¿no? Los virus están presentes en todos lados. Y entiendo que solamente por ahí del 10% son patógenos, ¿no? Pero, bueno, a raíz de que incluso el nombre que le pusieron, virus, pues ha tenido como mala prensa, ¿no? Como, pues un mal prestigio, cuando, pues hay muchos virus que son benignos, ¿no? Apenas estamos aprendiendo, ¿eh? O sea, porque la realidad es que ha habido avances muy importantes. Primero estudiamos los virus que causan enfermedades porque son los que podemos detectar, ¿no? O sea, como que se ha estudiado principalmente la virología, tanto animal como vegetal, como humana o de cualquier animal, por aquellas enfermedades que causan los virus. Ahora, a partir de hace unos 10 años ya podemos analizar el material genético de muchísimas cosas sin siquiera, antes teníamos que aislar algo o una bacteria o un virus y luego secuenciarlo, ¿no? Ahora podemos agarrar, no sé, un poco de saliva de alguien o una lágrima y de esa gotita podemos hacer secuencia, que se llama secuencia masiva, de puros pedacitos y después empezamos a armarlos. Ok. Y al armarlos empezamos a encontrar que tienen algunas bacterias, muchas bacterias, porque además tenemos muchísimas bacterias, tienen muchas células humanas, pero también tienen muchos virus. Y inicialmente pensamos que solo teníamos virus cuando teníamos una enfermedad. O sea, ahora estamos viendo que hay virus, le llamamos el viroma, digamos como la atmósfera del virus. Ok. Hay un viroma intestinal, un viroma respiratorio, un viroma de piel, que son muchos virus que no nos están causando ningún daño y todavía no sabemos qué están haciendo ahí, ¿no? Ok. Y no sabemos entonces, o sea, también qué equilibrio se tiene que romper para que empieces a desarrollar una enfermedad, porque hemos encontrado virus que típicamente causan una enfermedad en niños sanos, por ejemplo. Entonces hay algo que estamos empezando a aprender, ¿no? ¿Qué componentes, digamos, que disparan la enfermedad? Y bueno, leía por ahí que hay virus en los océanos que, bueno, regulan incluso los ecosistemas, ¿no? ¿Qué nos puede comentar de eso? Los virus pueden infectar a todo cervigo, ¿no? Y hay unos virus que infectan bacterias y que infectan algas. Los virus de bacterias se llaman bacteriofagos, así les pusieron. Son estos que pusiste como una cápsula espacial con patitas, ¿no? En los dibujos. Esos virus normalmente infectan bacterias y las rompen, las lisan, ¿no? Como cual, bueno, como muchos virus que son... ¿Qué son estos, no? Estos, exactamente. Entonces sabemos que hay más virus en el mar que, no sé, estrellas en el cielo. O sea, estamos llenísimos de fagos en el virus, de bacterias y de virus de algas en el mar. Y tienen una función muy importante porque en el mar también hay muchísimas bacterias y muchísimas algas y pláncton, ¿no? Que están comiendo carbono y nitrógeno que hay en el agua de mar. Entonces, si solo hubiera bacterias, llegaría un momento que ya no hubiera más que bacterias y estaríamos en un caldo de bacterias. Ok. Y los fagos lo que hacen es lizar las bacterias, o sea, infectan a las bacterias y las rompen. Y ese romper esas bacterias genera nuevos elementos para que se repliquen nuevas algas, para que los animales puedan comer, los peces. Y hay todo un reciclaje de carbono en el mar que permite la vida de los océanos. O sea, si quitáramos a los fagos, por ejemplo, se morirían los océanos en todos los océanos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No habría reciclaje de carbono en el... sería terrible. Entonces, esos son unos muy buenos virus, ¿no? Los necesitamos. Sí, claro. Claro. Y bueno, y hablando de eso justamente, pues bueno, leía también cómo a través del tiempo y de la evolución, pues también los virus han sido algo importantísimo para el hombre y para ser como somos ahora. Todo este tema de los retrovirus endógenos, que es algo impresionante y maravilloso, ¿no? De cómo, pues ha venido ayudando incluso al hombre, ni más ni menos que a formar, por ejemplo, la placenta. Ni más ni menos que la placenta. Y algunas otras cosas más, ¿no? Como el sistema inmune. E incluso leía por ahí que también el tema de la conciencia humana pudo haber venido de una infección, de un virus, ¿no? Todo eso, la verdad, es impresionante. Sí. Sí. O sea, pues ya ve que vamos, es lo que yo te decía, coevolucionando los seres vivos con los virus, ¿no? Y muchos de los virus no solo infectan y salen de las células, sino que muchas veces se integran a tu genoma, ¿no? Exacto. Entonces, esa integración es por un tiempo a veces, pero a veces se salen los virus, pero te dejan algunas cicatrices, que quiere decir algunos pedacitos de secuencias de virus que quedan en tu genoma. Entonces, sabemos que ahora el genoma humano tiene como 80, digo, no, 80, como 8% de secuencias de retrovirus. Viral. Los retrovirus son los que, sí. Pero, por ejemplo, muchos de esos, el 6% más o menos de los genomas de los humanos son genomas que son comunes con los neandertales, con nuestros antecedentes, ¿no? Y ese, ese porcentaje, una buena parte de eso que heredamos y que mantuvimos de los neandertales es muy importante para el desarrollo del sistema inmune y nato de las personas, ¿no? O sea, como que eso nos favoreció y por eso se mantuvo esa parte del genoma. Ok. Y otro es que durante muchos, bueno, hasta los mamíferos, todos los animales son, no nacen de placenta. Exacto. La diferenciación a animales placentarios se dio justamente por la secuencia de un retrovirus que provoca, ese gen provoca la fusión, la formación de sincigios. Exacto. Y eso favoreció la formación de la placenta, ¿no? Entonces, justamente por un gen viral se desarrolló la placenta y entonces todos los animales placentarios tenemos, esa evolución la tuvimos en base a un gen viral, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, como le decía, la, la, se, se entiende que también la conciencia y, y creo que parte de la memoria también pudiera venir, como decía hace rato, de alguna infección, algún efecto de virus, ¿no? La conciencia no sé. Sí sabemos ahora que hay, hay algunas proteínas virales que se llama, que, bueno, que también vienen de proteínas virales que forman como, como peque, como peque, como pequeños virus que cargan un poco de información genética que se puede transportar de neurona a neurona y eso viene de secuencias virales. Entonces, parte de la información puede ser que esté siendo transmitida a través de estas, de estos genes ARC, que se llaman. ARC, ¿verdad? Se llaman proteína ARC. ARC, sí. La conciencia no creo que sepamos tanto. O sea, no, no he leído yo, si tú a la mejor me puedes ilustrar, pero yo de, de conciencia no te podría decir. Pues yo leía que a la mejor un virus pudo haber causado un cambio en cómo hacían las sinapsis, las neuronas, y que ahí fue un cambio entre los simios y nosotros. Eso es lo que, lo que yo leía, no sé qué tanto se, se llegue a confirmar, ¿no? Ajá, sí, eso, eso no tengo mucha información. Pues interesantísimo todo esto. Yo quería pasar un par de temas nada más, pero algo bien, bien interesante que usted planteaba justo en algunas pláticas que vi yo hace poco, una de ellas del Colegio Nacional justamente, es que debemos de tratar la salud como una sola, ¿no? La salud de los animales, la salud de las plantas, la salud de los humanos, la salud del planeta en general, como una sola, ¿no? Y también tiene que ver esto con cuestiones de cambio climático que han afectado a todo este tema de los virus, ¿no? De las pandemias y de las endemias, todo esto, ¿no? Sí, justamente esto que tú preguntabas, si sabíamos que las pandemias eran cada 100 años, yo te decía que ojalá, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo es que se está acelerando mucho este proceso y es, en parte, justo porque ha habido un aumento de población mundial enorme, ¿no? Y eso, a la vez, está causando, pues, que las personas busquen nuevos sitios de vivienda, nuevos sitios de siembra, invadamos, pues, ecosistemas que antes no estábamos en contacto y eso favorece mucho los contactos con animales que pueden tener sus propios virus y, entonces, esto favorece la zoonosis, a la vez, el poder viajar tan fácilmente, gente enferma o cosas enfermas o animales o carne de animales, etcétera, que podemos movilizar a todo lo largo y ancho del mundo, pues, permite que haya muchísimo más movimiento, no solo de personas y bienes, sino de virus. O sea, como que estamos viendo que estamos permitiendo la movilidad de virus en muchos sentidos, estamos alterando mucho el ecosistema, ¿no? Y eso está causando enfermedad tanto a animales como a personas, estamos cambiando los sistemas de, no se dice de cultivo, pero de, sí, de cultivo de animales, ¿no? O sea, estamos haciendo granjas muy productivas, pero en las que los animales están muy estresados y muy en contacto unos con otros. Entonces, todo eso lo tenemos que cambiar si queremos empezar a librarnos un poco de enfermedades virales, porque todos estos contactos cercanos entre animales, personas, alteraciones del medio ambiente, pues, están causando justamente pandemias, ¿no? Entonces, sí tenemos que empezar a pensar que no es solo la salud humana, sino que la salud humana depende mucho de la salud animal y depende mucho de la salud ambiental. No está claro la salud ambiental, pero, por ejemplo, si nos metemos a selvas donde hay mosquitos que normalmente están viviendo en esas zonas y que transmiten virus entre simios, por ejemplo, pero la gente se mete ahí, los virus que están siendo transmitidos entre simios por mosquitos ahora se empiezan a transmitir a las personas y por eso tenemos brotes de zika, por ejemplo, que era un virus que normalmente solamente se ve ya en un bosque de África que se llama zika, ¿no? Entonces, justamente tenemos como, y hay todo un movimiento, o sea, la Organización Mundial de la Salud Animal tiene una página muy interesante y la ONU, la OMS también, en la que hay que cambiar nuestra visión a esta que se llama Una Sola Salud. Incluso usted sugería que en México, y me imagino que en cualquier país, se tuviera una supersecretaría, ¿no? Que justo tuviera, pues, información y contacto entre todas, ¿no? Secretaría de Salud, las que tienen que ver con los animales, se me fue ahorita el nombre. Zagarpa. Zagarpa, exacto. Y, bueno, todas ellas, ¿no? Que deberían de tener esta interacción y a lo mejor estar controlada por una sola, pues, cabeza, ¿no? Sí, sí, en un cambio de filosofía enorme, ¿no? En la que hubiera una muy, muy buena comunicación entre Semarnat, Zagarpa, Salud. Exacto. Sí. Sí, sí, yo creo que tenemos que llegar a eso, y no es fácil, o sea, es que son mundos completamente diferentes, pero tenemos que empezar a cambiar eso. Buenísimo. Pues, le agradezco mucho todo esto. Quería, quería, tengo ahí un par de temas más, tenemos por ahí unos minutos. Le agradezco, pues, toda esta cátedra que nos ha dado, y además que lo esté haciendo en diversos foros, que los invito a ver, hay varios videos de YouTube que la doctora ha hecho ahí en conjunto con la Asociación Mexicana de Virología, con el Colegio Nacional, y, bueno, son videos, la verdad, bien, bien interesantes, y muchos de ellos bajados, ¿no? Un poco al conocimiento de público en general, para que justo se pueda entender, ¿no? Entonces, le agradezco eso y le agradezco lo que nos ha venido platicando. Y yo quería platicar un poco de usted, un poco de esta niña, que por ahí sé que le gustaba por ahí jugar con lagartijas, jugar con moscas y con, por ahí, con otro tipo de insectos, desde muy chiquita, ¿no? Sí, sí, eso es chistoso, porque, o sea, yo no sabía que existía la investigación en, cuando era chica, pero, o sea, sí tenía una naturaleza de hacer experimentos con cualquier bicho que se me cruzara, ¿no? Entonces, congelar moscas o abrir lagartijas era algo que buscaba muy, o sea, sí, era como algo que tenía ya dentro de mí. Entonces, fue fácil, muy fácil para mí encontrar mi vocación. Desde ahí investigando y haciendo experimentos. Sí, pobreza animal. Y entiendo que su mamá era educadora, ¿no? Y su padre tenía una farmacia, ¿no? Como negocio. Sí, sí, sí. Sí, mis papás. Fue educadora y luego, ya más tarde, ella también trabajó en la farmacia con mi papá, pero sí. ¿Qué tanto influyó esto o no tanto? Usted ya lo traía desde antes, me parece. Sí, yo creo que ya lo traía desde antes, porque en realidad, sí, era completamente diferente a mi familia entera, ¿no? A toda la familia, a mi papá y a mi mamá, no hay nadie que se haya dedicado a nada científico, ¿no? Entonces, era como algo muy de adentro de mí. Y la realidad es que la suerte que tuve es que mis padres siempre me apoyaron. O sea, nos apoyaron a todos mis hermanos y a mí a hacer lo que nos llamaba, digamos, lo que queríamos hacer, ¿no? Claro. Pero entiendo también que en la escuela, en el Simón Bolívar, por ahí tuvo buenos maestros, ¿no? Que la ayudaron y que la impulsaron y la motivaron, pues justo a seguir todo esto, ¿no? Que venía ya desde pequeña. Sí, o sea, sí, la verdad es que hay que admirar mucho maestros como mi maestra de química que te dan confianza. O sea, que es algo que te gusta, pero que además los maestros te estimulan un poco a que, pues, si te gusta esto y lo haces muy bien, ¿no? Y una maestra de biología que ya trabajaba en algo de investigación y un maestro de anatomía interesantísimo. O sea, como que era el área que me gustaba, pero además fueron maestros muy buenos formadores que te impulsaban un poco a seguir tu camino, ¿no? Que eso fue muy interesante. ¿Los volvió a ver después de...? No, nunca. ¿No? No. Hubiera estado interesante, ¿no? Que vieran la carrera que empezó aquí, justamente, ¿no? En el Instituto de Investigación Biomédicas. Y entiendo que llegó ahí también un poquito por casualidad, ¿no? Iba usted como a otras ramas. Sí. Yo pensé que quería ser médico porque, bueno, era como que el área, ¿no? Pero no, la verdad es que después de una visita a un hospital, ahí me quedé. Y entonces pensé que química a lo mejor me llevaba más cerca a la investigación. Y pasé por Biomédicas, justo el anuncio de Biomédicas. Y, bueno, estaban en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, estaban empezando una licenciatura, que era una licenciatura en investigación biomédica básica, justamente, que empezaba saliendo de prepa. La idea de los maestros, bueno, de los investigadores, era que sería muy bueno ahorrarle a los estudiantes toda una carrera para que se dedicaran a la investigación y que empezaran a hacer investigación desde el principio. Y fue una suerte conocer eso. Y entré a la licenciatura y, bueno, fue fantástico. O sea, porque era lo que yo quería hacer, ¿no? Era así como que ni mandado a hacer. Y, pues, sí, fui muy afortunada en eso. Y luego de algunos años llega acá, ¿no?, al Instituto de Biotecnología. ¿Esta foto es la de allá de Cuernavaca, donde vio usted? Sí, justamente es actual. Sí. ¿Cómo es que llega? Hice toda la licenciatura, maestría y doctorado la hice en biomédicas y trabajé desde la licenciatura con Romilio Espejo, que es un virólogo que venía de Estados Unidos y empezó, básicamente, a trabajar en virología en biomédicas. Yo hice la tesis con él, sí. Y él es chileno. Y con él empezamos, ahí conocí a mi marido, y empezamos a trabajar en virus. Y con Romilio aprendimos a hacer un equipo buenísimo de trabajo. En México, entonces, todavía no se usaba tanto los grupos de trabajo, como que se favorecía mucho las individualidades. Y la realidad es que yo pienso que los grupos de trabajo son lo mejor que le puede pasar a un investigador, porque tienes con quién pimponear ideas, con quién discutir, con quién apoyarte. O sea, los grupos son muy buenos. O sea, hay que bajar mucho los egos, hay que bajar mucho las... Hay que aprender a ser muy generoso y cooperador. Pero humilde. Sí, es excelente. Con Romilio lo hicimos muy bien. O sea, aprendimos a trabajar muy bien. Y se había creado el Centro de Ciencias Genómicas... No, del Centro de Investigación en Ingeniería Genética en Cuernavaca. Ok. Y nos ofrecieron trabajo ahí, pero no queríamos dejar Ciudad de México y el equipo que teníamos, ¿no? Ok. Pero cambió un poco la cosa porque Romilio decidió irse a Chile, finalmente, y tuvimos nuestro primer hijo, ¿no? Y entonces ya las cosas en Ciudad de México no son tan fáciles con un hijo porque tienes que moverte y Ciudad de México es una locura. Entonces, gracias a Paco Bolívar, que era el director entonces del Centro de Ingeniería Genética, fuimos a dar ahí. Y desde entonces, ahora el Centro de Ingeniería Genética es el Instituto de Biotecnología. Ah, ok. Pero es el mismo. Ok, ok, ok. Es el mismo, solo que fuimos creciendo. Ahora es el instituto, yo creo que, más grande de la universidad. Ok. En número de investigador. Ok. Muy bien. Pues ahí está parte de su trayectoria y justo quería cerrar con este tema del Colegio Nacional que justo usted ingresó al año pasado. veía que, curiosamente, su ingreso estaba, pues, pactado para que fuera justo en ese año, pero no contábamos con la pandemia y fue justo en ese año, ¿no? Justo en el año de pandemia que usted ingresa y que, bueno, a partir de ahí ha hecho muchísimo, como yo decía hace rato, pláticas y, bueno, compartir el conocimiento, ¿no? Pues sí, he tenido la... no sé, es la ventaja y la desventaja, ¿no? O sea, fue... Las admisiones en el Colegio Nacional son una ceremonia muy bonita, ¿no? Y desafortunadamente la mía fue en un auditorio y yo sola, ¿no? Sí, usted sola, sí. Y todo a... Y los demás en línea, ¿verdad? Sí, todo a distancia, pero a la vez, pues, estos dos años han sido muy buenos para poder, pues, platicar un poco de mi trabajo. O sea, estoy justamente... En mi trabajo he cambiado muchísimo mi actividad central a la que tengo ahora por la pandemia, ¿no? Pero, pues, ha dado mucha oportunidad de tratar de educar en este tema a la gente y creo que es importantísimo, ¿no? Sí, toda esta parte de difusión de la ciencia pues usted lo ha tomado y por ahí vi dos libros para niños, ¿no? Que usted hizo justo uno antes de la pandemia y otro justo en la pandemia, ¿no? De Pablo. Por aquí los tenía. Aquí están. Pablo se queda en casa y Pablo tiene sarampión. También bien importante transmitir esto a los niños y jóvenes, ¿no? Bueno, a todos, pero pero a niños y jóvenes también. Sí, la realidad es que hicimos Pablo tiene sarampión con Selena y con Marta que son amigas mías y miembros de las... son doctoras en virología también, todas son virologas. Justo como respuesta a los antivacunas. Pablo tiene sarampión, explica ¿por qué nos tenemos que vacunar? O sea, ¿cómo se puede uno prevenir de Pablo tiene sarampión? Y son libros que están hechos para que los niños los lean con sus papás porque tenemos que educar a los papás para empezar, ¿no? Pero es como que la doble intención. Hicimos luego... Pablo se queda en casa justo en la pandemia pero ya estábamos en la pandemia antes de que fuera pandemia estábamos haciendo uno que hablaba de por qué nos tenemos que cuidar de los mosquitos porque los mosquitos transmiten muchas enfermedades, ¿no? Ok. Tenemos Pablo, se llama Pablo y los mosquitos que es otro que tenemos también. Están en la página de la Sociedad Mexicana de Virología. Sí, sí, ahí están. Y el año pasado hicimos otro que se llama El tío de Pablo no se quiere vacunar. Ah, ok. Justo porque hay muchas personas... Porque había... Bueno, hay muchas personas que no se querían vacunar de COVID en México, ¿no? Entonces hicimos una historia de un tío de Pablo que no se quiere vacunar. Ok. Justo con la idea de que... O sea, yo creo que las campañas si las empezamos a hacer desde los niños, los niños ayudan muchísimo. No solo aprendiendo sino que ayudando con sus papás. Ellos mismos sensibilizando, ¿no? Claro. Entonces ya ha sido una aventura muy divertida y la ilustradora es Eva Lobatón que es maravillosa. O sea, que la vida de los libros se la debemos a Eva. Entonces ha sido una aventura... Están en línea. Desafortunadamente no hemos tenido para... Digamos, presupuesto para imprimirles. No, y además hay videos. Hay videos. Sí. Yo encontré videos bien padres que duran muy poquito y que... Ahí traen todo el libro. Se los recomiendo muchísimo. Ahí están en YouTube. Cuando menos estos dos de Pablo tiene sarampión y Pablo se queda en casa. Los dos están ahí en YouTube. Oye, ya para terminar... Ah, dígame, dígame, dígame. Nosotros dos los hicimos ya también como audio libros en el colegio. Están en el YouTube del colegio. Ahí están los cuatro libros. El colegio nacional. Sí, el colegio nacional. Buenísimo. Oye, yo traigo tres fotos, damas, y quería que nos diera un comentario de cada uno de ellos. De uno de ellos ya habló, pero bueno, quisiera que nos dijera un poco... Díganos quién es y un poco que nos diga cuál ha sido la relación y qué opina de este doctor. Pues es el doctor Francisco Bolívar. Es justo el creador del Centro de Ingeniería Genética. Él, desde muy joven, impresionantemente joven, a los 35 años fue el primer director del Centro de Ingeniería Genética. Él hizo su doctorado en San Francisco y aprendió ingeniería genética y regresó a montar la ingeniería genética en el país. Una persona con una visión impresionante y desde entonces fue director del Centro de Ingeniería Genética, luego lo convirtió en Instituto de Biotecnología. Fue uno de mis maestros, mis primeros maestros cuando estaba yo en la licenciatura y siempre apoyándonos como te digo, cuando él básicamente nos convenció de que nos fuéramos a trabajar al instituto y o sea, ha sido siempre una persona con muchísima visión y nos ha apoyado muchísimo. Él le dio respuesta en su discurso de ingreso al Colegio Nacional. Así es. Él es parte del Colegio Nacional también, ¿no? Claro, claro. De hecho, él ganó también el premio Princesa de Asturias, ¿no? Sí, entre muchas otras cosas el premio nacional. Sí, no, es que es una persona admirable, o sea, si a los 35 años eres director de un centro que llevas hasta ser un instituto, el instituto más importante de la universidad, siempre con una visión hacia adelante admirable, o sea, yo no puedo planear qué voy a hacer dentro de un mes. Paco tenía siempre en sus pláticas, pero dentro de cinco años ¿qué vamos a hacer? O sea, siempre con una visión de la ciencia muy clara. Es una persona fantástica y todavía está en el instituto. Ok, aquí otro doctor. Díganos quién es y también. Él es Antonio Lascano, él también es miembro del Colegio Nacional, es un amigo fantástico, o sea, lo conozco de hace muchísimos años también. Y bueno, nos hemos hecho muy amigos ahora en el colegio, ¿no? Él trabaja principalmente con RNA, con evolución, pero tenemos mucho en común porque los virus son de RNA y evolucionan muchísimo, entonces también con él hemos tenido muchas sesiones del colegio y es un excelente amigo cultísimo. Ojalá que lo puedas entrevistar algún día porque es una persona deliciosa para platicar. Sí, ando tras él, por ahí le dice usted, me echa porras. Bueno. Y uno último, díganos quién es. Él es mi marido, él es Carlos Arias, justamente mi compañero de vida, ¿no? Con el que he trabajado toda la vida y tenemos dos hijos compartidos y él es también, o sea, los dos somos virólogos, ¿no? Hicimos la carrera, el doctorado juntos y después, sí, postdoctorado juntos y justamente con él le he hecho un equipo de vida y de trabajo fantástico. De hecho, algunos de los premios que yo mencioné al principio fue en conjunto con él, ¿no? Sí, justo es lo que, o sea, es lo que queremos transmitir, ¿no? El trabajo en equipo es muy fructífero en nuestro país, sobre todo, en el que hay tan pocas personas, necesitamos no atomizarnos en hacer cada quien una cosita, sino dos cabezas piensan mucho más que uno más uno y eso nos ha ayudado a los dos a crecer muchísimo y a ser un grupo muy fuerte en México y en el mundo. Totalmente. Oye, déjeme leer nada más algunos de los comentarios que llegaron. Dice Yuli Ramen, qué interesante, doctora López, nos deja con ganas de saber más. Gracias por compartir. Liliana Ángeles Mendoza dice, me encanta la plática o la conferencia puso aquí. Felicidades, doctora, queda grabada, sí, queda grabada. Visiten por ahí el canal de YouTube que es youtube.com diagonal C diagonal entrevistas Omar y ahí se queda grabado. Igual en Facebook arroba Omar entrevistas, ahí la pueden ver y las demás que tenemos, las más de 40. Ana Paula dice, excelente invitada. Otón Rafael dice, interesantísimo, solo sabemos que no sabemos nada. Y Francisco así está bien, dice, saludos a mí y a la doctora. Pues doctora, no sabe cuánto le agradezco. Muchas, muchas gracias por este tiempo, por todo lo que nos dijo y por todo lo que está haciendo, como yo le comentaba. Muchas gracias de verdad y bueno, seguiremos todo lo que lo que esté haciendo. en favor de pues estar mucho más educados en cuanto a estos temas que repito, la verdad sí son fascinantes. Muchísimas gracias a ti y bueno, te agradezco mucho que te hayas puesto a estudiar tanto. Te lo agradezco muchísimo. No, pues gracias a usted también, por eso también me pude, este, pude estudiar y pude aprender muchísimas cosas y de verdad que, como decíamos, la virología es un campo relativamente joven y me imagino que se conocerá muchísimo pues en todo este tiempo, ¿no? Sí. Y gracias a personas como usted y su marido y el doctor Lascano y el doctor Bolívar. Claro que sí. Por ahí me lo saluda, les agradece, de verdad y bueno, la estaremos siguiendo mucho. Muchas gracias, cuídese mucho y bueno, la estaremos siguiendo, como digo, en todo lo que haga. Muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon y bueno, estén pendientes la próxima semana con una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, gracias doctora, cuídese, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, bye bye. Hasta luego. Hasta luego.